Ya que andamos en el tema climático y empezamos un poco al revés, aunque al final veremos el clima mañana, sí que vamos de una vez a comentarles estos potenciales huracanes que están formándose en Atlántico. Ya dos de ellos tienen muchas posibilidades de convertirse en huracán. Vemos uno que tiene un 90% de posibilidades de convertirse en huracán que va enfocado hacia el Caribe y otro fenómeno que ese todavía no sabemos hacia dónde va a ir, que tiene un 80% de posibilidades de que se haga huracán y viene rumbo a América, pero no sabemos hasta dónde va a llegar. Puede ser que vaya hacia el norte del Atlántico y desaparezca, o mar todavía es como remanente. Y hay otro fenómeno que tiene pocas posibilidades, que lo vemos aquí. Pocas posibilidades, este fenómeno de un 10% de posibilidades de convertirse en huracán va rumbo a Centroamérica. Vamos a echarle el ojo, la verdad es que tiene pocas posibilidades, pero pues en una de esas nos da la sorpresa. Así que tenemos entonces varios fenómenos, ahí los vemos en pantalla, ahí la actualización. Y en el Pacífico, pues ya sabemos cómo anda julio, ya tormenta tropical julio, otra tormenta más que está avanzando en la costa mexicana. En unos momentos más veremos el detalle de qué se espera para este fenómeno. O sea, se irá a convertir huracán, será que al menos lleguen fuertes lluvias para lo que es Colima, Michoacán, Jalisco. Ahorita vamos a esos detalles, pero quería comentarles estas ondas tropicales que se están formando en el Atlántico, que tal vez pues son ese factor que va a ser distinto para este año en Atlántico, que se espera sea el doble de lo esperado en cuanto a números de huracanes, o al menos con que lleguen a nombre, que lleguen a tormenta tropical, ¿verdad? Exacto. Bueno, pues vamos a otro asunto. Mañana volvemos a actualizar lo que está pasando en Japón. Bueno, ahorita desde la tarde para nosotros están en la alerta máxima por lo que es Neistat, Neistat, si me parece, el tifón que tienen por allá, un tifón de categoría mayor. Así que pues estaremos atentos a eso y les invito, ahora sí que si gustan cooperar con el canal, pueden dar desde una manita para arriba, pueden compartirlo. Heisen, Heisen, andale. Y bueno, hay diferentes formas de apoyar a este canal informativo. Les agradezco a los que ya lo hacen. Vamos pues a otro asunto muy importante.